Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seguir los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que añadamos unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Y vemos que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de TransferWirzer Una fantástica plataforma que nos va a permitir ahorrar Un mogollón de comisiones en envíos entre países y de diferentes divisas Además como siempre os traemos un enlace personalizado Y ante el cual la primera transferencia que realicéis será gratuita hasta 500€ En el vídeo de hoy explicaremos todo lo que necesitamos saber de esta fantástica plataforma Que habréis escuchado hablar de ella en más de una ocasión En la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace para apuntaros Si hacéis clic en el enlace os va a llevar directamente hasta aquí Simplemente tenéis que rellenar este sencillo formulario Con nombre, perdón, con correo electrónico, contraseña, país Y darle donde pone Pide tu transferencia gratuita A partir de ahí nos mandan un email de verificación a nuestro correo electrónico Y deberemos verificarle y posteriormente acceder Utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña Que previamente hayamos escogido Una vez dentro El funcionamiento de TransferWirzer es muy sencillito La primera opción que nos van a dar es la opción de enviar dinero Para ello deberemos rellenar la solicitud de envío Está súper sencillito Aquí nos indican cuánto debemos enviar Vamos a poner 500 para que veáis Y por ejemplo queremos enviar a Gran Bretaña Pues tendría un coste de 4,57 Pero como veis nos van a descontar esa primera comisión Por lo tanto está muy bien Además aquí nos indican que podríamos ahorrar hasta 28,88 En comparación con un banco tradicional Porque el ahorro en comisiones y en el cambio de divisas Pues es muy bueno y muy positivo para nosotros Esta web se suele utilizar sobre todo para personas que por ejemplo Pues suelen enviar de Estados Unidos a España De Latinoamérica a España De entre países europeos que tienen diferentes comisiones Y está muy bien La verdad es que es una plataforma que posiblemente hayáis escuchado hablar de ella Porque la verdad es que está haciendo un buen desempeño Luego sería continuar los pasos Y listo No tendría mayor misterio Si tuvierais cualquier problemilla ya sabéis que Me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo Tenemos también la opción para recibir dinero Que es esta opción que tenemos por aquí Simplemente tendríamos que rellenar todas estas opciones Y listo Lo mismo Cualquier pregunta pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo Finalmente Tenéis también la opción para solicitar una tarjeta Una tarjeta de débito Y lo único que teníamos que realizar es esto que tenemos por aquí El formulario Y listo Está muy bien Está muy bien Porque de esta manera pues vas a poder Pues aquí nos lo pone Pues recibir y enviar pagos de Australia De Nueva Zelanda Reino Unido Estados Unidos Polonia Y la Eurozona sin coste adicional Alguno ¿Vale? Por lo tanto En un mundo cada vez más conectado Y mucha gente pues que viaja Por ejemplo Viajar a Reino Unido O viajar a Estados Unidos O mucha gente de Latinoamérica que viene a España Pues ya no hay ningún problema Porque pues cada vez afortunadamente Van saliendo más soluciones de pago Y yo creo que con TransferWise Vais a estar encantados Además Además como la primera transferencia no va a tener comisiones Pues vais a poder comprobar la efectividad del servicio Y yo creo que os va a gustar bastante Luego tenéis también la posibilidad de invitar amigos y familiares Y hacer lo mismo que hago yo Aquí tenéis vuestro enlace Y bueno pues Cuantos más amigos Podamos invitar Pues mejor ¿Vale? Y poquito más que añadir La verdad es que como veis Es una plataforma pues muy sencillita Y que está muy bien Lo que digo siempre Cualquier tipo de problemilla Cualquier tipo de duda Ya sabéis que me podéis dejar un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre os ayudo Encantadísimo Nada más que añadir Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós